No te dejan, no te dejan alentar ¡Otra ganar! Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos A ganar Que la barra Quilomera No te dejan, no te dejan alentar Y ahora sí Seguimos con las palmas Arriba, 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 arriba Saluditos para Melo A.I.E Para la familia de Angie, para la familia de todos los músicos presentes Seguimos Y con este sí nos despedimos Presentando a lo nuevo Néstor en bloque ¡Aguante el ciclo! Bien ahí Y la barra está arriba haciendo palmas Haciendo palmas, arriba, arriba, arriba Y esto es lo nuevo Y como, como dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero solo decirte al oído lo que siento por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero solo decirte al oído lo que siento ¡Meñadito! Que te amo y te pienso ¿Por quién estarás? Que toca tu cuerpo en la madrugada Por ti yo me muero en mi corazón Quiero ser yo el que te haga el amor Y las manos, y las manos, y las manos, y las manos, y las manos arriba haciendo palmas, las palmas, las palmas Estabas Y el grito de las mujeres ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Quiero solo decirte al oído lo que siento por ti ¿Dónde estás? Quiero yo decirte al oído lo que siento por ti Que te amo y que pienso con quién estarás Que toca tu cuerpo en la madruga Por ti yo me muero y mi corazón Quiero ser el que te haga el amor Que te amo y que pienso con quién estarás Que toca tu cuerpo en la madruga Por ti yo me muero y mi corazón Quiero ser el que te haga el amor Y esto sigue Y sigue, 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 sigue Muchísimas gracias por todo, gente Los aplausos y acuerden así Nos vamos, ha sido un gusto Será hasta la próxima Gracias por cumplir nuestro sueño Esto es Néstor y bloque Y así nos despedimos, gente Chau Baja 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 饭 Baja Baja J Kan Dios David を ¿O qué, o qué, o qué, edos? ¡Gracias! ¿O qué, o qué, o qué, edos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!